El amor es lo más grande. Me pedirles que usted puede ponerse de aquí para recibirme. Estar aquí para recibirme. Estar aquí para recibirme. Estar aquí para recibirme. Siempre viene una mano en el dolor. Si estás lleno de amor, te puedes levantar. Aunque siempre estás seguro en tu amor. Y aunque a mi Cristo le puede ser, su amor está ahí. Si quedas dentro de ti, su amor mira todo en ti. Si quedas dentro de ti, su amor. Que el fruto del Espíritu que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la divinidad, la bondad, la feta, la mansedumbre, la ter planta, sea sobre ti. Que su Espíritu sea sobre ti. En el nombre de Jesús. Amen.